Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia a la firma de este convenio de colaboración que la Fundación Caja Rural de Jaén tiene bien firmar con el Linares Club de Fútbol 2011. No es la primera vez, creo que seguimos en esta línea de colaboración con la actividad deportiva en la ciudad de Linares. Y bueno, para la Fundación es una satisfacción una vez más poder firmar con ustedes este convenio. Decirle que entra dentro de la convocatoria rural tiempo libre, donde aproximadamente nos quedan todavía algunos convenios que firmar más con entidades deportivas de la ciudad de Linares, pero hoy lo vamos a firmar con su presidente, con Gabriel Garrido Ruiz, que lo tenemos aquí a mi derecha, y con su vicesecretario que nos acompaña también a la firma de este convenio. Transmitirle lo que le vengo transmitiendo a todos los clubes de la provincia y de Linares, que la Fundación está abierta a cualquier tipo de colaboración, eso sí, respetando siempre que la documentación que se aporte esté perfectamente especificada, bien respaldada, y que en la línea de lo posible seguiremos colaborando no solamente con ustedes, sino con todos los pueblos de la provincia de Jaén, porque hay que tener en cuenta que la Fundación está presente en todos los pueblos de la provincia de Jaén. Yo como linares me siento muy a gusto en mi ciudad, y más colaborando y firmando con entidades deportivas, como por ejemplo en la de hoy, la de Linares, que es el fútbol. Bueno, pues yo dar las gracias a la Fundación Caja Rural de Jaén por la ayuda que nos está prestando. Lógicamente es una ayuda bastante importante, por lo menos este año podríamos tener la opción a comprar balones, a comprar una serie de material deportivo, que sin ellos no podríamos funcionar. Y, como bien ha dicho Patricio, no es la primera vez, ya llevamos, me parece que este año es la tercera, no sé si son tres o cuatro, pero bueno, tercera me parece que es. Entonces, gracias a ellos por nos están echando una mano que, aunque parezca que no, pasa como a las hormiguitas, poquito de aquí, poquito de allí, podemos seguir funcionando. Y esto no es un poquito, yo creo que es un bastante. Entonces, darle las gracias de nuevo y esperar que el año que viene, y de entre dos años y de entre tres años, pues sigan acordándose de nosotros, que sin ellos sería difícil de poder terminar la temporada.